Concentración de una disolución La concentración de una disolución es la cantidad de soluto que hay en el disolvente Cuanto más cola K es en la lese más concentrado estará Cuanto más whisky es en la coca cola más concentrado estará Tendrá más whisky y te emborrachará antes y sabrá más a whisky también Entonces tú puedes calcular la concentración de una disolución solo probándola Tú tienes un vaso de leche y le echas un pedín de azúcar y luego a otro le echas tres cucharas ¿Cuál tiene mayor concentración? Pues prueba uno Si no está dulce es el otro el que tiene más concentración Entonces hay varias medidas de la concentración Una es el porcentaje en masa ¿Qué? Masa de soluto Partido de masa de disolución Ojo cuidado De disolución completa Por sí Por ejemplo Mezclo 30 gramos de azúcar Que sería el soluto Con 200 mililitros de leche ¿Cuál es su concentración? Aquí como es en masa tienes que ver cuánto pesan 200 mililitros de leche La leche es muy parecida al agua La densidad del agua y de la leche es un gramo por mililitro o un gramo por centímetro cúbico Y la masa es la densidad por el volumen Sería 1 por 200 Pesaría 200 gramos ¿Vale? Entonces el porcentaje en masa del soluto En este caso del azúcar Sería Masa de soluto Azúcar 30 Más la masa de disolución Que sería 200 más 30 Por sí Por sí ¿Vale? 30 A partir de 130 Por sí Un 13% De azúcar Tiene Está más dulce que nada Pero dulce, dulce Esa es una forma de medir la concentración Hay otra Que es el A ver Que es muy fácil de calcular Que es la concentración en masa Que ya lo tenemos Casi Concentración en masa, ¿eh? Masa de soluto Partido Volumen de disolución Por ejemplo Con estos datos Podríamos calcular La concentración en masa ¿Vale? Tienes que tener en cuenta Una asunción ¿Qué hacemos? Que es que Al verter El azúcar En la leche El volumen Permanece constante La verdad es que Casi permanece constante Aumenta un poquito Pero un poquito nada más ¿Eh? Porque lo que hacen Las moléculas de glucosa Que es lo que el azúcar Al fin y al cabo Es meterse en medio Del Del agua Entonces Apenas aumenta El volumen Aumenta un poquitín más Entonces puedo Suponer Que al echar azúcar En agua El volumen No aumenta mucho ¿Vale? Entonces aquí La concentración en masa Sería Masa de soluto 30 gramos Volumen en litro Yo lo voy a poner en litro ¿Vale? 200 mililitros Son 0,2 litros 150 gramos 150 gramos litro ¿Vale? Es fácil Me he dado cuenta ¿No? No Y solo queda una Que es el Porcentaje en volumen Que es cuando te dan Dos líquidos El porcentaje en volumen Te interesa cuando te dan Dos líquidos Por ejemplo Whisky y Coca-Cola Cuando mezclas dos líquidos Se da el porcentaje en volumen A ver ¿Qué mezclamos? Whisky y Coca-Cola Vierto 30 mililitros De whisky En 200 mililitros De Coca-Cola ¿Cuál es el Porcentaje en volumen? Pues el porcentaje en volumen sería La fórmula es Volumen de soluto Partido El volumen De la disolución completa Aquí Si se mezclan Y se suman los dos Porque los dos Están en estado líquido Y si yo vierto 30 mililitros En 200 La suma va a ser 230 0,13 0,13 O Si pongo aquí Por 100 Que no lo he puesto Y es que ya los porcientos son Un 13% Por supuesto No vaya a echar Whisky en En la Coca-Cola Agua y ya está Con Que no bon Y Y Y Y Y